Thou seekest soul power, dost thou not? Then touch the demon inside me. Hola compañeros, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de las tendencias del Demon's Souls. Hoy estamos en Latria y si ya estoy aquí, ya estoy aquí, por fin he arreglado el disco duro y ya estoy otra vez montando, desmontando y poniendo mi voz a estos vídeos tan aburridos. Bueno, en primer lugar vamos a... empezamos por la primera zona de Latria, la zona laberíntica, ¿vale? Si, os enseño tanto pasilleo para que os podáis orientar porque esta zona es un poco para mí, por lo menos es un poco difícil de explicar cómo orientarse, ¿vale? Así que en algunos tramos os dejaré un poco de pasillo para que veáis dónde estamos. Bueno, allí al fondo, a la derecha, veréis, bueno, después de matar al señor Cefalópodo, vamos a encontrarnos a un amiguete. ¿Os acordáis de aquel señor que nos decía, help me, help me, al principio y que salvábamos en la tendencia blanca? Bueno, pues ahora nos vamos a encontrar su parte desagradable, vamos a encontrar a su Jekyll. Su Jekyll, perdón, a su Mr. Hyde, no a su Jekyll, que me acabo de liar. Bueno, pues este es los Riddiel y como veis empezamos siendo grandes amigos. Y bueno, y ahora ya nos ponemos en faena y vamos a enfrentarnos a él. Bueno, peculiaridades de este señor, mucho ojo con esa vara que lleva. Como habéis visto en esos pequeños trocitos de mis muertes, os puedo hacer un bust-up. Y os mete la vara por donde yo me sé. Pues bueno, lo que os decía, mucho ojo con la vara de este señor. Porque la mayor parte de su golpe, le acabo de hacer una idiotez que no me lo puedo creer. No sé cómo, no me ha pillado por detrás. La vara hace mucho daño mágico. Así que hay que tener mucho cuidado porque, bueno, salvo que seáis previsores y no como yo y vengáis con un escudo que os proteja bien de la magia. Como por ejemplo, el que nos da el protector de la dama astraera. La Garvilna, que no me acordaba del nombre. Aquí, mira, mucho ojo con él. La táctica que uso yo para vencerle, aparte que como veis vengo en estado alma con menos vitalidad. Es fácil, es bastante fácil que te mate porque fijaos lo que me quita de un golpe aunque me cubra con el escudo. Me quita bastante vida. A ver si me pilla, ¿veis? Y así que imaginaos cuando os pilla sin cubriros. No he probado hacerle contraataques porque tampoco estaba la cosa para hacerlas y este escudo no sirve para ello. No tenía ningún escudo, la verdad es que tampoco me he puesto a hacerlo porque he ido a lo fácil. ¿Vale? ¿Qué haces? Os peleáis con él, pim pam, pim pam, pim pam. Cuando veis que os quita mucha vida, os alejáis, os da tiempo a llenaros un poquito. ¿Vale? Pero mucho ojo con los pasillos que os podéis quedar atrapados fácilmente. Y bueno, como veis este arma que llevo, escucháis ese latido que se oye de fondo. Eso es el equivalente, bueno, no es el equivalente, es hemorragia. ¿Vale? Este arma es la espada del antiguo héroe, del viejo héroe. Sí, es viejo o antiguo. Bueno, del viejo héroe. Y produce ese efecto, aparte de hacer que aumente la posibilidad de que los enemigos suelten objetos. Y bueno, como veis esto ya queda poquito. La verdad es que lo podía haber acelerado, pero como me costó unos cuantos intentos matarlo, dije, bueno, no vamos a ponerlo a cámara rápida que me ha hecho sufrir lo mío, así que quiero resarcirme, haciéndole sufrir a cámara normal. No lo ponga a cámara lenta porque sería muy aburrido. Bueno, ¿qué? ¿Los Raider? Bueno, ya le vamos a dar ahora a Matarile. Y fijaos lo que quita con la dichosa vara, ¿eh? Tened mucho cuidado. Bueno, si vinierais en estado humano quizás tendréis menos problemas, ¿eh? Porque al tener una barra de vida más larga también resistiríais más golpes. Y contad también que mi armadura no es pesada del todo. Pero bueno, no he venido con un kit específico para este señor. Porque la verdad tampoco sabía lo que me esperaba. Bueno, una vez muerto nos deja su vara. Y ahora os dejaré aquí que veáis las estadísticas y la descripción. Como veis yo no puedo utilizarla porque no cumplo todas las estadísticas. Bueno, aquí tenéis la descripción. Y ahora nos iremos a por más eventos en Nencia Oscura. Bueno, seguimos aquí. En esta misma zona, como veis, la tónica general. Todos los lagartos huyen de mí como de la peste. Y ahora los demás eventos que hay son estos señores. Los señores cefalópodos pero en su versión Espectro Escuro. Y que como veis tampoco son nada del otro mundo. Por lo menos con esta espada van volados. Y con otras armas a este nivel ya me imagino que tampoco. Nos sueltan lo mismo que sus hermanos que no son Espectros Oscuros. Que es la especie. Y bueno, y vamos a por todos los que hay. ¿Vale? Porque hay varios aquí. No sé si recuerdo. Hay tres o cuatro. El otro está aquí al lado. Bueno, todos conocéis esta zona. ¿Vale? Es la del puente que hay antes del ídolo de los necios. Pues bueno, aquí a la izquierda tenemos el otro. Como veis, encima haciendo este recorrido los brillos por la espalda, vamos, que sale todo a pedir de boca. Como veis, más especia. Y el último. Aquí me desorienté un poco y me fui hacia otro lado. Buscando los Espectros porque tampoco sabía exactamente dónde salían. Y un poquito más adelante de este, si seguís avanzando y subís las escaleras, haciendo el camino inverso que haríamos la primera vez que venimos, aquí nos encontramos al otro. Aquí, que otra vez vuelve mi desorientación senil. Esto no se puede cumplir años, por Dios. Bueno, y aquí tenemos al otro señor. Mucho ojo que este no está solito, ¿eh? Porque aquí, si recordáis, aquí hay otros dos. Y a mí se me va la verza ahí recogiendo el objeto y no me acuerdo que hay más señores tefalópodos. Y vamos, y casi me matan. Es que son odiosos. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Como veis, hay dos. Me las llevo por todos lados. Las paso canutas. Corro, corro. Uso la táctica de Spirig González. Y como soy muy rencoroso, me alejo un poco, me cargo de vitalidad y vuelvo a matarlos. Vamos, que voy a dejar yo esta afrenta sin redimir. Ahora venga. Fuera gorrino. Y bueno. Y el otro, ya os imagináis que le queda menos que a un caramelo en la puerta de un colegio. Bueno, y ahí se han acabado los eventos en esa zona. Ahora pasamos a la segunda zona de Latria. ¿Qué estoy haciendo aquí, rompiendo vasijas? ¿No me gusta el arte? No, no es que no me guste el arte. Pero fijaos lo que estoy haciendo. Os voy a enseñar cómo se coge un objeto, la espada y el escudo runico. Sí, eso es que yo os traba de boletaria. Mirad. ¿Por qué estoy haciendo estas monerías saltando hacia atrás? Que por cierto, se hace con el botón de rodar sin dar el mando hacia ningún lado. Fijaos cómo caigo. Si os dejáis caer caminando hacia adelante, tropezaréis en el borde y os caeréis al suelo. Así es como se coge la espada y el escudo runico. No tiene nada que ver con las tendencias, pero bueno, me parece un detalle curioso. Porque yo la primera vez que vine aquí me caí por lo menos 50 veces intentando cogerlas. No entendía por qué no me quedaba enganchado en el borde. Bueno, aquí os enseño un poquito lo que son las armas, la descripción, las estadísticas. Bueno, por los que me parecería raro que no las conociéreis para que las podáis ver. Y bueno, ahora nos vamos ya con lo que es este vídeo. Vamos ya con las tendencias. ¡Hala, corre, corre! Bueno, ¿qué hacemos aquí? Porque os estoy enseñando esta filmación del corazón que se cae. Esta es la primera cadena que rompemos. ¿Y qué hago aquí? ¿Que me gusta poner las filmaciones sin ningún sentido? No, no, no. Estoy aquí por dos motivos. Uno, el primero para enseñaros que en tendencia oscura, en tendencia negra pura, no hay puentecito de madera, ¿vale? Por lo tanto, no podríamos usar ese puentecito, solo sale en tendencia pura blanca. Y bueno, sí, sí, ya lo sabemos, ya lo sabemos, qué tontería. Bueno, pero yo lo enseño por si acaso, porque igual hay alguien que se piensa que en los extremos de las tendencias, pues ocurren cosas y no, no es así. Solo ocurre mediante esa tendencia. Bueno, y el segundo motivo es porque el destino de nuestro viaje, donde vamos a encontrar la mayor parte de los eventos de las tendencias, si no todos, están aquí al lado. ¿Vale? ¿Dónde está este ascensor? ¿Dónde está este ascensor? Bueno, ¿veis allí? Allí abajo es donde encontramos... Iba a decir a Lotrek, a Yurt. ¿Vale? Yurt, el jefe silencioso, ese señor tan malvado. Y bueno, nos vamos para abajo. Y ya empezamos a encontrar cositas suculentas. Bueno, no muy suculentas, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Qué nos vamos a encontrar en esta parte, a diferencia de las demás tendencias? Cuando llegamos aquí, nos vamos a encontrar... Ya lo veréis, ya lo veréis. A estos señores... Bueno, ¿cómo los llamo? Escorpiones, gusanos con patas... Bueno, estas creaciones del antiguo monje, de pobres hombres torturados. En espectro rojo, como veis aquí, no empieza muy bien. Como lo veis, es un poco torpe. Se queda ahí atrapado con su colega. Y parece que no sabe salir. No sabe, esto es como en el metro, ¿no? Que la gente ha olvidado decirte, oye, te puedes apartar y me dejas pasar. No, no, te empujo porque quiero pasar. Y aquí, pues no lo ha funcionado porque su colega no ha cedido, ¿no? Ha hecho muy bien el muro. Bueno, pues nada. Lo matamos. Y, como veis, soltarán... Normalmente soltan piedras. Me sale aquí un espontáneo. Se ve su hermano pequeño. Estos bichos, tened mucho cuidado porque echan un... Os pueden fastidiar la armadura, ¿vale? Echan un ácido que os corroe la armadura y las armas. Bueno, como veis, sueltan piedras. Y nada, vamos a buscarnos a más gente de esta. Porque salvo el demonio primigenio, lo que nos vamos a encontrar son a estos señores. Y bueno, os dejo, yo os digo, os dejo un poquito de recorrido para que os podáis hacer una idea de los lugares hacia donde iba. Porque esta zona es un poco laberíntica. Laberíntica no, pero cuesta... Es fácil desorientarse y empezar a dar vueltas. Bueno, pues aquí ahora nos encontraremos a otro señor de estos tipo gamba. Otro espectro... Otro black phantom, en cierto. Sí, otro espectro oscuro. Mejor en castellano, ¿no? Que en inglés. Yo no soy inglés. Sí, la verdad es que pronuncio bastante mal porque no tengo ni para joler al inglés. Bueno, como veis, aquí parece que hay una reunión familiar. Y tenemos ahí, como veis, esta aprovecha. La compostura, pega un brinco. Pero no sé a dónde va con tanto brinco. Parece que me quería mucho. Pero me da... Y la verdad, fijaos, si me llega a dar otro golpe, yo creo que me hubiese matado. Pero bueno, yo es más chulo que nadie y me pongo a llenarme delante de él. Pues nada, acabamos con él. Nos dará las usodichas piedras. Si no recuerdo mal, ese es el ácido del que os hablaba antes. Mucho ojo con él porque os desgastará la armadura. No recuerdo si las armas... Si la armadura, casi seguro. Por lo menos alguna pieza, no todo. Aquí veis otra piedrecita más. Y bueno, como siempre, ya sabéis, coged todo lo que brilla. Y si no recuerdo mal, me parece que solo nos queda uno. Vale, que nos lo encontraremos aquí en esta parte final, justo antes de la segunda cadena que sujeta al corazón. ¿Lo veis ahí en medio del pasillo? Qué voluntarios hoy esperándonos. Qué simpático. Y yo, como siempre hago de las mías, utilizando el arco de lava, que la verdad es que es súper útil. Te os aseguro que los arcos en este juego facilitan muchísimo la vida. Vale, porque si ya la magia la facilita, imaginaos si lo podéis lanzar encima a más distancia. Bueno, aquí estas gárgolas son unas toca-gaitas. Que no veas. Bueno. Aquí corre, 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 que te pillo. Como veis estamos en el lugar del principio, ¿vale? Por donde bajamos al principio. Bueno, al principio hace un momentito en el vídeo. ¿Y por qué os enseño esto? Porque me costó encontrar el dichoso demonio primigenio. Estuve aquí, claro que se ve muy rápido, pero estuve por lo menos 20 minutos dando vueltas porque no encontraba el demonio primigenio. Yo veía en la guía que seguí, digo, miraba, digo, pero si no lo encontré. Y me puse a mirar la guía y digo, pero si está aquí. Digo, está aquí, venga a dar vueltas y venga a dar vueltas y no lo encontraba. Y digo, bueno, pues os pongo ya el recorrido, un poquito a cámara rápida, de cómo encontrarlo. Porque parece una tontería, pero es lo que os decía, en esta zona es muy fácil desorientarse. Y encima que bueno, que tampoco el demonio primigenio brilla en la oscuridad, no es un faro en la noche. Ahí lo veis, ¿vale? ¡Ay, capullín, lo que me costó encontrarte! Pues nada, a este señor lo matáis y os dará. Y además, claro, ahora que me fijo ya veo... Claro, es que no subí aquí porque los maté con el arco desde abajo, los que está acá a su lado. Vale, por eso no lo vi las primeras veces que pasé. Mira, no me había dado cuenta hasta ahora que he editado el vídeo. Y estoy haciendo el montaje. Bueno, pues nada, aquí para que veáis cómo nos muerde cariñosamente. Me dejo dar y recogemos el alma incolorada. Y ahora, una vez recogido esto, se acaban aquí los eventos en tendencia negra. Como veis, tampoco hay una gran cosa. Salvo el arma de los Riddiel y el alma incolora. Una cosa a comentar sobre Latria. Tiene una peculiaridad que hasta que llegué aquí no me la había encontrado. Bueno, cuando matamos, por ejemplo, al Black Phantom de Lorridiel, la tendencia nos sube hacia Blanca tres escarones. Y esto va, pues no ocurre nada mientras no vuelvas al Nexo. Pero el problema aquí en Latria es que hay que volver al Nexo. Porque las zonas de Latria están inconexas. La primera vez que pasamos esta zona y matamos al ídolo de los Necios, unos demonios nos suben a la zona de las torres de Latria. Claro, así está comunicado. Pero una vez que hemos hecho eso, esos demonios no vuelven a aparecer. Por lo tanto, hemos de volver al Nexo después de matar a los Riddiel. Y necesitaremos otras tres piedras de ojos efímeros y dejarnos matar tres veces para volver a poner en Pure Black la segunda zona de Latria. Y lo mismo si lo hacéis al revés. Si matáis primero al demonio primigenio y luego volvéis a la otra parte, a la zona de las celdas, os pasaría lo mismo. No se puede volver directamente. Hay que pasar por el Nexo. Por lo tanto, nos cambia la tendencia y nos vemos obligados a volver a repetir la historieta de dejarnos matar y usar las piedras de ojos efímeros. O sea que Latria es una zona que para poder hacerla, para poder sacar todos los eventos de esta tendencia, no tenemos que gastar siete piedras de ojos efímeros, sino que tenemos que gastar diez. Bueno, y aparte de esta peculiaridad no he encontrado nada más. He encontrado esta zona, en mi opinión, un poco escasa de objetos. Salvo si queréis conseguir piedras para volver venenos un arma, o bueno, darle el efecto de veneno a un arma, tampoco he visto gran cosa. Y aquí se acaba el vídeo, compañeros. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós.